Hola a todos, namasté, mi nombre es Viridiana, un gusto que me estás acompañando en este nuevo video que va a estar dedicado a la realización de una secuencia para flexibilizar y reestructurar dos partes de nuestro cuerpo, nuestros hombros y nuestro cuello. Estas dos partes del cuerpo, si tú eres de las personas que prácticamente todos los días hace su rutina de yoga y tiende a hacer muchas posturas, por ejemplo, de fuerza, de equilibrios en brazos y muñecas, tendemos mucho a estresar estas dos partes del cuerpo al final de la semana. Y también, curiosamente, estas dos partes del cuerpo, también tendemos a acumular el estrés igualmente del final de la semana. Recuerda que es muy importante dedicar por lo menos un día a la semana a una práctica restaurativa. Esto nos va a dar muchísimos beneficios porque le estamos dando un restablecimiento a nuestras articulaciones, huesos y músculos. Vamos a tener un mejor rendimiento y sobre todo vamos a cuidar muchísimo más nuestra salud. Y como siempre te digo, escucha a tu cuerpo, ve a tu ritmo, inhala y exhala, pero sobre todo disfruta muchísimo de esta secuencia. Vamos a comenzar. Te vas a sentar al centro de tu mat, puede ser en postura fácil o quizá un medio loto. Aquí lo importante es que estés cómodo. Espalda larga, abdomen hacia adentro y tu coronilla, recuerda, apuntando hacia el cielo. La postura siempre es muy importante. Lleva tus manos hacia tus rodillas, cierra tus ojos. Vamos a comenzar a centrar la mente a través de la respiración a situarnos en el momento presente. Regálame cinco respiraciones conscientes, presentes y muy profundas. Inhalo, exhalo, solo por la nariz. Date el tiempo de llenarte de aire. Inhalo, exhalo, exhalo. Vamos por tres más. Inhalo, exhalo. Dos más. Inhalo, exhalo. Una más. Inhalo, exhalo. Exhalo. Excelente. Abre tus ojos. Este primer bloque va a estar dedicado al cuello. Regresamos manos a nuestras rodillas. Lleva tu cuello hacia atrás, tu mirada hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. En tu inhalación. En tu exhalación, regreso, mirada hacia el mat. Inhalo, exhalo. Tres veces más. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una vez más. Inhalo, exhalo. Última vez. Inhalo, exhalo. Excelente. Regreso nuevamente. Regreso nuevamente a buen centro. Abre tus ojos, si es que lo cerraste. Lleva tu cabeza hacia el lado derecho, al centro, lado izquierdo. Cinco respiraciones. En mi inhalación. Derecho. En mi exhalación. Izquierdo. Dos. Tres. Cuatro. Aquí me quedo en cinco. Espalda larga. Y ahora con ayuda de mi mano derecha. Voy a colocarla sobre mi cabeza. Hacer una presión muy pequeñita, sin lastimar. Es simplemente para estirar todavía más nuestra parte lateral del cuello. Regreso. Lado contrario. Permanezco aquí. Y ahora mi mano izquierda hace una ligera presión para estirar la parte lateral del cuello. Excelente. Regreso. Vas a colocar tus manos sobre tus piernas. Vamos a llevar la mirada hacia arriba. No completamente atrás, porque entonces voy a estresar el cuello. Es un movimiento muy ligero. Y posteriormente en mi exhalación, voy a llevar la mirada hacia abajo para alargar cervicales. Lo voy a hacer cinco respiraciones. Comenzamos. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Cinco. Excelente. Regreso a buen centro. Aquí continúo. El siguiente ejercicio. Voy a llevar mi barbilla en dirección a mi pecho. De esta forma. Que logre tu barbilla tocar tu pecho. Para también activar nuestro tercer candado energético. Ojalá andar a banda. Vamos a comenzar. Bajo mi barbilla cinco respiraciones. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Regreso a buen centro. Coloco manos sobre el mat. Meto deditos y me voy a incorporar. Elevo mi pelvis. Tus rodillas van a estar ligeramente flexionadas. Lleva tus manos hacia atrás. Tómate de tus manos. Llévalas por detrás de tu espalda. Y descansa tu cuello. Brazos hacia atrás. En dirección al piso. Vamos a hacer cinco respiraciones aquí. Cuello completamente relajado. Uno. Dos. En cada exhalación voy relajando más. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Desengancha tus manos. Baja tus brazos. Regreso manos nuevamente al tapete. Y ahora camina con tus manos al frente. Baja tus rodillas. Y ahora baja tu pecho para entrar a una cobra. No vamos a hacer una cobra alta. Lleva tus manos a la altura de tus costillas. Y una vez que estoy aquí, recuerda mantener tus codos pegados hacia tu cuerpo. Y subo. Muy ligerito. Mirada hacia el piso. Cinco respiraciones. Baby cobra. Dos. Tres. Cuello largo. Cuatro. Cinco. Bajo. Nuevamente llevo mi pelvis hacia atrás. Camino con mis rodillas. Llego al centro. Regreso bajo pelvis hacia mis talones. Y ahora me incorporo. Vamos a entrar a la postura del camello. Recuerda que tus rodillas están a la altura de tu cadera. Vamos hacia atrás. A tomar nuestros tobillos. Dos. Y llevo mi cabeza hacia atrás. Cinco respiraciones. Cinco respiraciones. Excelente, regreso Baja tu pelvis y ahora manos Palmar y subo a V invertida Perro mirando hacia abajo Cuello completamente relajado Cinco respiraciones Empuja el mat No hay ninguna tensión en tu cuello Dos Tres Cuatro Cinco Vas a abrir tus brazos en cruz Y ahora voy a llevar mi pierna derecha hacia atrás Voy a hacer un giro con cuidado Y voy a dejar mi cuello completamente relajado Mi mano derecha me sostiene Tu brazo está completamente extendido Aquí vamos a notar un estiramiento en el cuello, en la parte lateral Y también ya comenzamos a flexibilizar hombro Cinco respiraciones Dos Tres Cuatro Cinco Regreso, brazos extendidos y ahora vamos al lado contrario Giro Cinco respiraciones Tres Dos Dos más Excelente Regreso Ahora me incorporo Ahora te vas a sentar en tu mat Vas a llevar tu pierna izquierda hacia atrás Y la planta de tu pie derecho va por dentro de tu muslo De esta forma Y ahora vamos a hacer un pequeño giro súper sencillo Tu mano derecha va sobre tu pierna izquierda Tu mano va hacia atrás Y ahora Una vez que tengo esta postura Voy a llevar mi cuello hacia un costado Mirada hacia arriba Cinco respiraciones Excelente Regreso Vamos al lado contrario Ahora mi pierna derecha va hacia atrás La planta de mi pie izquierdo por dentro de mi pierna Y hago mi giro Y hago mi giro Mano izquierda Sobre mi pierna derecha Giro Y ahora llevo mi cuello Y estiro Hacia la izquierda Mirada hacia arriba Ligeramente Lo importante es esta parte Es nuestro cuello Tres respiraciones más Excelente Regresa tu cuello De manera suave Regresamos Cierro Para el último ejercicio De este bloque de cuello Vamos a utilizar un bloque Ojalá lo tengas Vas a colocar tu bloque Unos cinco centímetros abajo De tus homoplatos Es decir Más o menos a media espalda Que lo sientas cómodo Que no te duela Y vas a llevar Tus manos Como una almohadita Hacia atrás Nuestro pecho Automáticamente se va a abrir más Y nuestra barbilla Va en dirección Al pecho Tus pies Van abiertos Al ancho de tu tapete En esta variación De Matsyasana Vamos a hacer Cinco respiraciones Excelente Deshago manos Dejo caer mi cabeza Ahora con ayuda de tus codos Me ayudo a levantarme Vamos a entrar Al segundo y último bloque De hombros Vamos a colocarnos Sobre nuestras rodillas Voy a llevar Mi pierna Mi pie izquierdo Al frente Que quede mi rodilla Paralela a mi tobillo Vas a enganchar tus manos Por detrás de tu espalda Tus hombros Van hacia atrás Abro pecho Muevo hombros Hacia atrás Tu mirada Va en dirección Al mat O hacia la punta De tu nariz Una vez que tengo La postura Voy a llevar Mis brazos Los voy a despegar Para abrir Aún más Tu mirada Recuerda Es muy importante Tu dristis Para el equilibrio Cinco respiraciones Cinco respiraciones Siente la apertura La flexibilidad En los hombros Segundo bloque Dos Tres Cuatro En cinco Regreso Regreso mis manos Deshago Y ahora Hago cambio En este caso Mi pie derecho Al frente Una vez que mi rodilla Está alineada Con mi tobillo Nuevamente Engancho Hombros Hacia atrás Saco mi pecho Y despego Y despego mis manos Cinco respiraciones Dos Tres Cuatro Cinco Regreso mis manos Manitas a tu pelvis Regreso Ambas rodillas Al tapete Y ahora Me voy a sentar Sobre mis talones Vamos con el siguiente ejercicio Vamos a hacer brazos De Garuda Del dios águila Una vez que estamos aquí sentados Opción número uno Para los que tienen ya más flexibilidad Voy a abrir mis brazos Voy a llevar Mi brazo uno sobre otro Voy a enganchar Y voy a enroscar prácticamente mis brazos Y mis palmas Se van a cerrar Se van a juntar Una vez Que lo logré Que ya estoy aquí Voy a hacer un ligero movimiento Hacia arriba Y voy a respirar Cinco veces Si esto es muy complicado Entonces Simplemente Abro mis brazos Uno sobre otro Y cierro Aquí llego Y una vez que estoy aquí Subo igualmente ¿Vale? ¿Cuál sea tu opción? Cinco respiraciones Comenzamos Abro Enrosco Si es el caso Cinco respiraciones Recuerda que la postura Es la que tu cuerpo necesita La que te pide Esa es la correcta Dos Tres Cuatro Y cinco Excelente Deshago Y ahora vamos Lado contrario ¿Cómo es esto Del lado contrario? Muy sencillo Igualmente Estiro Y mi brazo ahora El que estaba abajo Lo paso por arriba Engancho Y una vez que tengo la postura Subo Aquí también vas a notar Que va a haber un lado Más flexible que otro Es súper Súper normal Cinco respiraciones Dos Siente la apertura De tus hombros Por la parte de atrás Tres Tres Cuatro Cinco Deshago Vamos a entrar a la siguiente postura Cuatro puntos Vas a bajar tus codos Posteriormente Vas a llevar Tu mirada Hacia tu ombligo Es decir Tu frente Tu cabecita Va a tocar el mat Una vez que lo has logrado Vas a juntar las palmas De tus manos Y descanso Mis hombros Llevo mi pelvis Un poquito Hacia atrás Para sentir el estiramiento También en tríceps Todo está conectado Cinco respiraciones Dos Tres Cuatro Cinco Regreso Bajo mis brazos Me incorporo Coloco antebrazos en el mat Codos cerca de mis costillas Una vez que estoy aquí Elevo mi cuello Mirada al frente A la postura De la esfinge Hombros lejos De tus orejas Cinco respiraciones Excelente Última postura Aquí continúo Deja tus antebrazos Despego mi pelvis Meto deditos Y subo mi pelvis Y subo mi pelvis A la postura del delfín Voy a cerrar lo que más pueda Mi cabeza Mi coronilla va en dirección Al mat Regálame aquí Diez respiraciones Es la última postura De la secuencia Van cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Bajo Abrimos Abrimos nuestras piernas Al ancho De nuestro tapete Extiende tus brazos Palmas de tus manos Mirando hacia arriba Cierra tus ojos Nuevamente Vamos centrando La mente A través de la respiración Y al mismo tiempo Empezamos A olvidarnos De nuestro cuerpo físico No hay nada más que hacer Simplemente Dejar ir Relajar Vamos a tomarnos Diez respiraciones De forma natural Sin forzar Absolutamente nada A tu ritmo Normal Música Poco a poco voy moviendo deditos de mis pies, abro y cierro deditos de mis manos. Regresando a mi cuerpo físico, en mi siguiente inhalación cierro piernas, llevo mis brazos por encima de mi cabeza, estiro. En una gran inhalación y en mi exhalación regreso mis brazos, flexiona tus rodillas, coloca tus talones hacia afuera, por ende tus rodillas van a descansar una sobre otra. Lleva ambas manos en posición de rezo hacia tu pecho. Inhalo muy profundo. Exhalo. En mi siguiente inhalación elevo mis manos hacia el cielo y en mi exhalación regreso a mi casa, a mi corazón. Namaste. Chau. 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 Chau.